Es el sábado de abril, por favor, te digo, los invito a toda la gente que nos acompaña, la verdad, te digo, muy contento de esa respuesta del maratón pasado y de tener nuevos exponentes, ¿no?, que vienen de México, como es Alejo Villarreal, te digo, viene mucha gente, mucha gente de otras academias, de Teol, Sandra, vienen en los valles, la verdad, te digo, muy contento, ¿no?, de que otra vez se vuelva a hacer. Mira, el maratón va a ser el sábado a las 6 de la tarde en el bosque Venustiano Carranza, donde es la meta, como todos conocemos, de cada eventos deportivos que hacen ahí, digo, va a empezar a las 6 de la tarde para que ya la gente esté más cómoda, no, no por el sol. Mira, los boletos están en el bosque con Yayo, están en el esporciente, en las academias Teol, en los valles, digo, la verdad, pues, contentos, ¿no?, y digo, si no alcanzan a conseguir esos boletos, pues, los esperamos el mismo día del evento, ahí se van a poder comprar los boletos. Gracias.